Estamos en Guantan Night y lo prometido ya está con nosotros el cantante del momento y un hombre con una energía, con un talento que está cautivando cada vez a más y más gente, no solamente por su música, sino por lo que transmite y lo que cuenta. Camilo, ¿cómo estás? Qué bonito eso que dices, hermano. Feliz acá de hablar contigo, de conversar. Abrazándote desde aquí, desde casa a tu casa. Abrazándonos a la distancia. Camilo, una fuerza de la naturaleza, de la buena naturaleza, conversando con nosotros. Camilo, gracias por estar acá y gracias por estar conversando con nosotros. Y Evaluna, sigue siendo tu lugar favorito. Y lo es, lo es, lo es. En este tiempo sobre todo lo descubrí. Tú sabes que cuando sacamos favorito, que es la canción de la que habla esto, ¿no? Está rompido. Pero de una manera súper bonita. Tú no sabes lo que ha sido. Esa canción es testimonio de una cantidad de cosas que te voy a contarte. Esa canción, bueno, primero que todo, el video de esa canción es el video de nuestra luna de miel, ¿no? Luna de miel que ahorita que me preguntabas, ¿cuándo te casaste? Y te dije, en febrero, y dijiste, uy, qué cerca de todo esto. Y yo te digo, mucho más cerca que el 10 de febrero nos fuimos de luna de miel. Nos fuimos y apenas llegamos, apenas aterrizamos, a los tres días se cerraron todos los aeropuertos y empezó literalmente todo. Casi nos quedamos sin luna de miel. Y documentamos todo y el video de favorito es nuestra luna de miel. Y es una canción que, y a mí todo el mundo me decía, Cami, ¿cómo vas a sacar esa canción tan bonita y tan esperanzadora y tan todo? En un momento como este, guárdala y lánzala después en otro momento, cuando pueda tener más alcance, cuando pueda tener más vistas. Y yo decía, oye, pero me quiero acordar un momentito de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Yo no estoy haciendo esto por tener un montón de vistas, estoy haciéndolo porque quiero, en un momento como este, cuando todo el mundo necesita una sonrisa, entregarla. Y resulta que el resultado fue exactamente lo opuesto. Nunca he recibido una respuesta tan grande con una canción como con favorito. Eso te iba a decir, la canción está sonando fortísimo por todos lados. Se lanzó en febrero y forma parte del disco por primera vez, ¿verdad? Forma parte del disco por primera vez. Esa canción salió hace apenas como tres semanas y ya está de número uno en un montón de países, incluyendo Perú. Y es una, me ha tomado muy de sorpresa. O sea, una canción que salga tan rápido es muy poco probable que llegue a ese top tan rápido, pero yo me siento tan emocionado. Y es una de las canciones de este álbum que se llama Por Primera Vez, del que me siento profundamente orgulloso. Y el tema Por Primera Vez, ¿tiene las imágenes de tu matrimonio? Por Primera Vez son las imágenes de mi matrimonio. Digamos que Por Primera Vez y favorito, yo lo veo como el capítulo uno y el capítulo dos de nuestra historia del ensamblaje, de cómo los dos clavitos se hicieron y se hicieron uno. Y esta cuarentena que los ha tomado recién casados y juntos, ¿ha servido para unirlos más? ¿Ha servido para conocerse más? Mucho, mucho, muchísimo más. Evaluna, yo llevo con ella en total desde que nos conocimos y de novio llevamos, bueno, pasado mañana cumplimos cinco años de novios. Cuéntame más de este disco por Primera Vez, que incluye, por Primera Vez, que tienen que buscarlo además porque el videoclip presenta imágenes de la boda de Camilo y Evaluna y el exitazo, el exitazo que favorito que la está rompiendo por todos lados y por donde hoy me hablan de favorito. ¿Qué más temas tienes en este disco? Sí, este disco es un disco que recopila y que describe mucho lo que soy hoy, ¿no? En esta temporada de mi vida, empezando por No te vayas, que fue una canción que saqué hace exactamente como un año y piquito más o menos. Eso es, desde ese momento, los sencillos que sacamos están en este disco y hay una pieza nueva de canciones inéditas que son muy importantes para mí. Primero que todo, Media Luna, que es una de las canciones, es la canción más antigua del disco, que es una canción que escribí hace como seis años más o menos, cuando conocí a Evaluna y me enamoré de ella antes de que fuera mi novia, que fue el motor y comienzo de quien soy hoy, ¿no? Hay una canción también muy especial para mí, que es una colaboración con Cristian Nodal, que es una artista que admiro mucho y que me gusta y que es como la nueva herencia de este sonido, que es para mí una influencia desde que estaba chiquitito en mi casa, cuando escuchábamos José Alfredo Jiménez y Los Panchos y Agustín Lara. Bueno, yo le debía a México un bolero y esta canción es como ese bolero que yo me debía y les debía, ¿no? Entonces, esa canción es muy especial. Hay una canción también que se llama El Mismo Aire, que es una canción que tiene como sentados en el mismo sofá, decía yo, al amor y al dolor. Y hay varias cosas, varias sorpresas más en este álbum que sí que les va a gustar un montón. Entiendo que el disco tiene pues mucho de ti, como siempre, pero es un disco muy, muy personal, muy especial, ¿no? Sí, es un disco muy personal, es un disco hecho en casa, ¿no? A mano. En este mismo sofá en el que estoy sentado, aquí mismo, en este, escribí yo favorito, por ejemplo. Yo la escribí en ese sofá y con esta misma guitarra, tal cual, escribí yo favorito. Con esta guitarra, el otro día vi un video de cuando estábamos grabándola, porque recién la recibí, lo hice aquí en la casa. Entonces, es un disco muy personal, un disco muy artesanal dentro de todo, con una calidad increíble, porque la gente con la que lo trabajé, mis hermanos, mi familia, mis mejores amigos, es gente muy buena. Entonces, es un disco tremendo, pero es un disco todo hecho en casa, en tapete, con café, con cables en el piso, y que nos regañe la mamá de Baluna para que recojamos todo, ¿sabes? Entonces, es un disco que tiene mucho de mí, y que sé que mientras más honesto sea, más va a llegar a la gente al otro lado, ¿no? Te mando un abrazo enorme, ha sido siempre un gustazo, es siempre un gustazo conversar contigo, Camilo. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias por ser vehículo también para mi mensaje y mi música a toda la gente que sigue mi música en Perú, sobre todo, que es tan importante para mí, que Perú es uno de los países que más numeritos hacen crecer toda mi música, y aunque parezca que son números, no, para mí no son números, pero son seres humanos que están teniendo contacto con mi obra, y eso es sagrado para mí. Los amo y gracias por escucharme. Y bueno, ahí les dejo mi disco para que sonrean un rato. De todo, para sonreír y para bailar, para escucharte y para conocerte más. Mándale un beso enorme a Baluna. Te lo mando. A Mau y Rick, a tu suegro, a Ricardo Montaner, que lo quiero tener aquí en el programa. Le voy a decir, la próxima vez que vamos, ahí estaremos. Le mando un abrazo. Un gran abrazo. Abrazo y beso para todos. Chao. Chao, hermano. Gracias. Chao. 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 ¡Suscríbete!